muere de COVID-19 la influencer Agona Mora que no creía en el virus e incitaba a los jóvenes a salir de fiesta a casi dos semanas de que fuera hospitalizada la influencer brasileña Agona Mora falleció a causa de COVID-19 familiares anunciaron en la que era su cuenta oficial de instagram que será sepultada con un ataúd sellado y en compañía de tan solo 10 personas recordemos que Agona Mora no creía en la existencia del virus e incluso llegó a utilizar sus redes sociales para reírse de la enfermedad e incitar a sus seguidores a no hacer caso de las medidas sanitarias y asistir a fiestas murió a causa de la propia pandemia los familiares de la polémica creadora de contenido dieron a conocer en redes sociales la noticia del fallecimiento e informaron que será sepultada en el cementerio Villa Formosa en Sao Paulo Brasil perdimos a Agona se puede leer en el mensaje publicado en su perfil de instagram ya no es una noticia falsa de su muerte Agona realmente nos dejó murió dicen la que fue su cuenta de twitter Agona Mora se volvió famosa por llamar a congregarse a ir a fiestas incluso clandestinas y a vivir con normalidad su actitud cambió después del 16 de enero cuando contrajo la enfermedad estoy enferma gente la estoy pasando muy mal de tanto desear la maldad me tocó a mí y empecé a sentirme muy mal indicó en twitter e instagram plataformas desde las que llamó a mantener las medidas de prevención y